200 mil pesos fue lo que gané sin hacer absolutamente nada de ingresos pasivos en aproximadamente 45 días. En este video te voy a contar todo, cuáles son los riesgos de esta inversión, cuál es la volatilidad que tiene, los pasos que tenés que completar y claramente las ganancias que obtuve. Así que si te interesa, dale like, suscríbete y quedate en el video. El método con el que obtuvimos estas ganancias fue el copy trading, que el mismo nombre te lo dice, copy trading. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser copiar traders supuestamente rentables y vamos a hacer todas las operaciones que hace este trader. Este trader si gana dinero con una operación, vos vas a ganar dinero y si pierde dinero, vas a perderlo. Entonces la elección más importante es elegir buenos traders. Lo primero que tienen que hacer para empezar es crearse una cuenta en Binance, que es el exchange más grande del mundo. Les dejo el link en la descripción, así les regalan 50 veces en comisiones. Y crearse una cuenta en Binx, que es otro exchange que en este caso tiene los mejores traders para copiar. También les dejo el link en la descripción, así les regalan cupón de subsidio. Que si perdés dinero, no se te resta de tu capital, sino que se resta de este cupón. Para optimizar las ganancias es muy bueno. Una vez que estamos en Binx, vamos a ir al sector de copy trading. Y acá vos vas a poder copiar a cualquier trader. Les voy a comentar cuál es mi estrategia a la hora de copiar traders, pero ustedes pueden usar la que ustedes gusten. Como pueden ver acá tenemos traders en tendencia. Vamos a buscar y vamos a ver. Acá vamos a poder ver un montón de cosas. La rentabilidad, la cantidad de copiadores que tienen, el riesgo, el capital que están usando ellos para tradear y un montón de datos más. En este caso vamos a ver Rex Trading Club, que este yo no lo estoy copiando y vamos a analizarlo a ver si es una buena opción y podemos llegar a copiarlo. Tiene 31.000 seguidores, actualmente tiene en los últimos 30 años un 107% de ROI. A mí me interesa un poquito de gráficos más largos, 180 días. Tenemos un gráfico relativamente bien, con algunas caídas. Tiene un riesgo 3, es un riesgo un poquito alto capaz. Riesgo 3, riesgo 3, ya va a estar en riesgo 4. Viene con buenas ganancias. De activos de la cuenta tiene 27.000 dólares y genera una ganancia de 229.000 dólares para los copiadores. Después acá podemos ver un poquito más. Transacciones totales, el ratio de ganancia, el número de 3 ganadores y el número de 3 perdedores. La ganancia promedio cuando ganas del 23% y cuando pierdes del 17%. Es un trade que podría llegar a copiar. De hecho, voy a intentar y vamos a copiarlo. ¿Cómo se hace? Vamos a venir acá. Esto yo claramente no es una recomendación. Es muy riesgoso dentro del mundo cripto. Porque vos no estás tradeando, sino que estás delegando la responsabilidad del otro. Así que vamos a tocar el botón de copiar. Vamos a ver, este es de Bing X. Bing X futuros es perpetuo. Perfecto. Que la orden es, yo hago por orden. Y lo más bajo posible, que es 5 dólares. Yo empecé con 500 dólares de capital. Así que un 1% perder por operación puedo llegar a permitírmelo. Acá tenemos el famoso cupón de subsidio. Que si se registran con el link en mi perfil van a tenerlo. Si tienen una cuenta, pueden crearse otra. No hay problema con eso. Es porque no necesitan hacer KYC, no necesitan poner el DNI, no necesitan hacer nada de eso. Y vamos a poner copiar. ¿Por qué hacemos esto? Ya lo estamos copiando. Ya lo estamos copiando todas las operaciones que este trader hace. Actualmente los 5 traders que iba copiando eran estos de por acá. Los que me dieron más ganancias fue este asiático, podemos decirle 003. Que utilizó una estrategia bastante arriesgada. Estoy pensando en sacarlo. Me generó 113 dólares. Así que en los próximos videos veré si lo quito o no lo quito. Y después MFT que viene con unas rentabilidades muy buenas y generó 95 dólares. Después tenemos Target Lock que me piso perder 4 con 47. Llegó a estar arriba en 20 dólares. Después Sonho que voy arriba en 9 dólares. Y Shen Gao que voy arriba en 16 dólares. Bueno, Rex Trading Club es de lo más volátil que estoy eligiendo. De hecho, no estoy seguro si lo voy a elegir. Después puede ser que lo termine quitando. Porque si bien tiene un riesgo 3, un riesgo 2 está actualmente. Llegó a tener riesgo de 6 en algunos momentos y me parece muy arriesgado. Así que voy a dejar de copiarlo. Este trader lo voy a dejar de copiar. Y vamos a buscar uno nuevo para agregar a los traders que venimos copiando. ¿Cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para hacer copy trading y elegir mejor? Bueno, ustedes pueden elegir cualquier trader. Yo en este caso elegí 5 traders que de los que mejor me parecieron a mí en cómo iban manejando su riesgo y demás. Suelo elegir los que tienen una mejor trayectoria, que vienen mejor en el tiempo y que manejan bien su riesgo. Me gusta riesgos bajos. Si bien con los riesgos altos puedes generar mucho más dinero más rápidamente, también puedes perder más dinero. También a la hora de abrir operaciones, lo más bajo posible para que represente un porcentaje de tu capital chico. En este caso yo puse 500 dólares y más o menos abrí cada operación por 5 dólares. Probablemente les armo un video eligiendo 5 traders más y basándome en mis parámetros al elegir traders. Así que como pueden ver, generé con 500 dólares 194 dólares. Y eso es que había elegido un trader malo cuando arrancaba y me había hecho perder 33 dólares, 34 dólares. Pueden entrar a mi canal y mirarlo. Pueden suscribirse y demás y ir a ver ese video. Así que fue un rendimiento del 39% en aproximadamente un mes y medio, podemos decir. Que son 194 dólares. Si bien capaz en dólares juegue a ustedes que no les pareja mucho, a mí me parece un montón de dinero. El 39% en un mes y medio es una absoluta locura. Por eso les digo que cuiden su capital, que cuiden su riesgo. Yo puedo permitirme perder estos 500, estos 1000 dólares que ahora voy a abrir alguna otra cuenta. Pero tienen que tenerlo esto muy muy en cuenta. Que es algo muy volátil y pueden generar muchas ganancias. Como también pueden perder mucho capital. Por eso tienen que saber elegir traders y además de eso, abrir operaciones chicas. Porque si no, si un trader les agarra mal, capaz les pueda hacer perder el 50% o el 100% de su cartera. Los pasos para hacerlo de cero si no está en el mundo cripto es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta en Binance. Tienen que ir a hacer trading y comercio P2P para comprar USDT. Que es un token que replica 1 a 1 el valor del dólar. Una vez que están acá, tienen que poner la moneda que quieren comprar. El método de pago, en mi caso mercado pago. Y elegir uno que tenga muchas órdenes. Vamos a poner acá, como que queremos comprar 40.000 pesos. Y buscamos uno que nos sirva. Acá, está acá. 2.100 en dios de órdenes. Comprar USDT y le ponemos 40.000 pesos. Que es lo que queremos comprar. 40.000 pesos. Y vamos a recibir 38.24 USDT. Una vez que hacemos esto, ponemos comprar USDT. Tanto tienen que tener la cuenta de donde transfieren. Mercado pago o banco a su nombre. Y la cuenta de Binance al mismo nombre. Entonces, una vez que tocan acá, ponen comprar. Le transfieren y van a liberar los USDT. Una vez que hacen esto, ya les liberan los USDT. Van arriba a la derecha, a la billetera, spot. Ustedes no les va a aparecer nada acá. Porque lo tienen la billetera de fondos. Lo estoy haciendo un poquito rápido. Tengo un video específico de cómo empezar en CopyTrain. Lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Una vez que están acá, ponen transferir de fondos. Lo pasan a spot. Ponen USDT y transfieren todo a la billetera de spot. Y una vez que están acá, sí. Van a USDT, retirar. Y ponen la red TRX20. O ponen la red que ustedes quieran. Entonces, volvemos a lo que sería BinX. Para ir a buscar dónde tenemos que depositar. Venimos acá. Vamos a activos. Depósito. En depósito seleccionamos, en este caso, USDT. Seleccionamos la red. La de TRX20 es muy barata. También la de 20 puede ser. Ustedes hacen acá así. Copian la dirección. Y venimos por acá. Pegamos la dirección. Ponemos la misma red que sería la red TRX. Ponemos la cantidad de USDT. En este caso eran 38. Y ponemos retirar. Nos va a cobrar 1,2 USDT. De comisión de la red. Suele cobrar 1,2 USDT. Retiran. Y ya van a tener los dólares. En lo que sería la cuenta de BinX. La realidad es que venimos obteniendo unas muy buenas retribles. Haciendo copy trading. Los trades nos están dando rentabilidades. Están funcionando. Así que en el próximo video. Que lo voy a subir en el mismo día. Así que dale like. Suscribite. Y anda al canal. Que si no lo subí. Lo voy a subir en un par de horas. Que va a ser ingresando 500 o 600 dólares más. Para poder invertir en 5 traders más. Si bien esto nos puede jugar en contra. Porque algún trader puede ser que no sea muy rentable. Va a ser una linda experiencia para mostrarles. Que tenemos que hacer para poder elegir buenos traders. Obviamente agradecería mucho que te suscribas. Que des un like. Y te leo en los comentarios cualquier duda que tengas. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.